El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha anunciado que solicitará en breve al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la posibilidad de prorrogar 14 días más el toque de queda, aunque probablemente con menos restricciones, antes de suprimirlo definitivamente a principios de junio. Mantener el toque de queda, pero ampliarlo, y eso también beneficiaría la ampliación posteriormente de la restauración. Pero en cualquier caso, mire, estamos bien, pero tenemos que estar mejor. Yo cada vez que hablo ante ustedes, lo reitero, es fundamental que lleguemos a junio en la mejor condición posible. Las actuales restricciones ya fueron avaladas por el TSJ hasta el 24 de mayo, de modo que si se solicitan 14 días más, el toque de queda estaría vigente todavía durante la primera semana de junio. Bueno, a medias. Lo vemos bien, pero a la misma vez no lo vemos bien. O sea, yo mantendría todo el rato lo mismo. Más que seguir aplazando y aplazando, lo mantendría todo igual. Y así vamos bien, porque estamos viendo que da resultado, entonces. Y veo que Chimo Puig lo está haciendo bastante bien. Y por eso la comunidad valenciana somos de las mejores en España. Porque la gente joven piensa que el COVID con ellos no va. Y el COVID va con ellos. Empiezan a salir de fiesta como si se acabara el mundo y vuelven los contagios. Volveríamos otra vez a lo mismo como al principio, como si no hubiésemos hecho absolutamente nada. Y vamos hacia atrás. Una situación que afecta directamente a la reapertura del sector del ocio nocturno. Está muy bien, por supuesto, pero es que creo que con esos números que tenemos y con las medidas que se nos han exigido hasta ahora, creo que hay que avanzar ya hacia esa regularización en función de los horarios conforme a la licencia de cada local, que ya sabes tú que hay mucha variedad de horarios en función de esas licencias, y vamos a olvidar, lo que siempre hemos defendido, vamos a olvidarnos de esas distancias. ¿Quieres distancia? Bueno, venga, vamos incluso a una distancia. Pero los aforos, déjame que tenga todo el aforo que pueda permitirme mi local y ya me ocuparé de facilitar esas medidas de seguridad que hasta ahora, insisto, nos habéis impuesto y hemos cumplido para garantizar lo que se pretende garantizar, pero como hasta ahora. Piden una flexibilización de las medidas que, según ellos, permitiría contener y evitar las reuniones, cenas y celebraciones multitudinarias en casas particulares y los macrobotellones en la calle, lo que para este sector conlleva un alto riesgo para la salud pública ciudadana.